¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a bordo, señoras, señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Judith Russo! ¡Judith Russo! ¿Cómo vas, Judith? ¿Todo bien? ¡Judith! Hola, Guido, ¿cómo estás? Bien, te anotaste vos, te anotaron. Te anoté yo. Ay, Judith, te pido, por favor, tenés que hacer, tenés que hacer la torre. 22 calzados, Judith. 22 calzados tenés que meter. ¿Practicaste? Un poquito. Bueno, porque son 100.000 pesos inmediatamente, ¿eh? Fijate los calzados de Head, vas armando. Entonces, 22 calzados es lo que tenés que subir, señora. Che, espléndida total. Es una onda casual, ¿o no, Hernán Drago? ¿Cómo está Judith? Está, a ver si está bien. Sí. No, está impecable. 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 Sí, sí, está muy bien. Fresca, sobre todo. Un poquito de brillo, que para la noche siempre va bien también, los colores. Y se nota, se nota también que es acorde a su estilo y a su personalidad también, porque las prendas hablan de uno. Drago, fíjate, fíjate ahora, a ver, describí acá, Drago, describí acá, a ver. Bueno, es un calzado que está muy bien, porque es un básico, un clásico que está buenísimo. Admite distintos tipos de prendas. En color negro, en color negro es muy combinable, por supuesto, da altura, da postura que toda mujer, salvo la que es muy alta, sueña con tener sus 5, 8, 10 centímetros de más. Bueno, mirá, mirá, sí, algunos sí soñamos. Y aparte de esto, bueno, hay casos de hombres que tienen lo mismo, si el director me acompaña, por favor, vamos subiendo. Bueno, tiene un físico privilegiado, muy bien. Bueno, el color del vestido está impecable para la noche, con brillo, que también a la noche siempre va muy bien. Es una minifalda que deja ver, como decíamos recién, la figura que luce. Pero vos sabés de moda. Trabajé de 30 años y fui aprendiendo mucho en el medio. Ah, sí, en 30 años algo tenés que arañar. Está muy bien, que yo siempre también hago hincapié en la postura. Se nota la persona que estamos describiendo, que sabe también, le dedica tiempo y sabe posar. Porque yo siempre me fijo también, el tipo de prenda, si está bien... En cómo te parás. En cómo te parás, porque es lo que se luce en la caída del vestido. Sí, claro. Y ella está muy bien parada. Si el director es tan amable, por favor, subimos un poquito el plano. O el director, por supuesto, que hace juego con la parte inferior del vestido. Y está muy bien con manga, que no llega a ser tres cuartos, pero es un poquito más larga, casi hasta el codo. Y lo que decíamos recién, se nota que lo luce muy bien, se nota que está muy cómoda, combina muy bien todo. El cabello, que se lo va acomodando también. A mí en lo particular, en las mujeres, me gusta también el cabello largo. Este largo está muy bien, porque es más largo que esto, muchas veces los críticos... Ah, pero escuchame, Camila Caballo. Impecable. Pero pará, Marcela Tauro me dijo si ustedes estaban en pareja. Si nosotros dos estamos en pareja. ¿Me preguntó? No, no, no. Cualquiera, ¿no? Cualquiera, cualquiera. Cualquiera. Yo le dije cualquiera, le dije. No, no, no. No, ah, no. Me preguntó Marcela Tauro. No, Marcela, no estamos en pareja. Ah, no está... Pero vos no estás en pareja. Yo no estoy en pareja. Dicen con alguien de acá, que viene acá. Que dicen que con alguien que viene acá. ¿De qué se ríe? Ahí se rió. Pero lo que... Ah, bueno. No, evidentemente no es Camila Caballo, pero es alguien que viene acá, entonces... La gente dice mucho, pero... Pero es que se ríe. ¿Sí o no? Ah, le cambió todo ahí. No, no estoy en pareja con nadie. ¿Eh? No estoy en pareja con nadie. Dicen que solo un día de la semana que estás en pareja acá con alguien que viene. No, la gente dice... Yo también escuché muchas cosas tuyas, pero no... No, bueno, locutor, ¿por qué vas a decir de mí? No. Señoras, señores, está Maximiliano Chegros. Hola, Maximiliano, ¿cómo va? Hola, Guido, ¿todo bien? Va por el lingote. Obvio. Preparado para sacar el lingote. Listo para hacerlo. Ahí hay supermercados, Díaz y Filco. Preparado. Listo. Ya. A ver, vamos. Vamos, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Badísimo! ¡Fenomenal, eh! ¡Fenomenal! ¡Supermercados, Díaz, Filco! ¡Excelente! ¡Qué bien lo hacía! ¡Espectacular! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Señoras, señores, se viene el limbo! Está Hernán Drago preparado, listo para ver quién gana. Hernán Drago, ya. Después de Drago va Conti. Después de Conti va Camila Cavallo. Después de Camila Cavallo va Kei Rodríguez. ¡Después de Kei Rodríguez va Tapari, el gran Tapari. Y ahí va, y ahí va. ¡Perfecto! No hay problema, pasan todos. ¡Excelente! ¡Baja, baja la barra! A ver quién gana. Porque claro, le dan premio al socio. Hernán Drago, ¿con quién juega? Con Micaela Uva, de Olivos. ¡Micaela Uva, de Olivos! ¡Ay, si presiona! ¡TNI, que termina! ¡En 6-5-2! Mirá cómo pasa Tapari. Y ahí está. ¡Excelente! Y va Drago. Y va Drago. El tema es arquearse. Bajó la barra. ¡Drabó! Está bien. Ahí va. Muy bien. ¡Bien! ¡Bueno! ¡Kai Rodríguez! ¡Mucho onda! ¡Uy, es muy largo y es muy flaco Tapari! Sí, claro. Se va a tener que... Pero es este... ¡No, bien! ¡Bien! Le hizo como unos pasitos perfectos. Baja la barra y barra en Drago. ¡Excelente! ¡Uy, uy, uy, Drago! ¡Gustavo Conti! Claro, hay que pasar el cuerpo. Primero todo y último la cabeza. ¡Ay, Conti! ¡Cómo se le trabó ahí el engranaje! Está yendo Camila Caballo. ¡Kai Rodríguez! Y va Rodrigo. ¡Rodrigo Tapari! Ya se le está con... Mirá, le llega la cintura. ¡Uy, es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno Tapari! ¡Y va Hernan Drago! ¡Y va Hernan Drago! Mirá. A ver. A ver. ¡Ay, ay! ¡Cómo cogoteó, eh! ¡No, tremendo cómo hizo el flamenco! A ver. Mirá cómo cogotea. ¡Oh! ¡Eso! ¡No se le cayó! ¡No se le cayó! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Está fuera! ¡Tocó el piso! ¡Mirá la repe! ¡Mirá la repe! ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces, Gustavo Conti! ¡Y va Camila Caballo! ¡A ver, a ver! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bueno, bien! ¡Bien! ¡Key Rodríguez! ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy, Tapari! ¡Uy, uy, uy, Tapari! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá el flaco! ¡Mirá el flaco! ¡Y va Hernán Drago! A ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mirá! ¡No quiere perder eso! ¡Se va! A ver, el cuerpo dice, se va para atrás. ¡No! ¡No se pudo! ¡Mirá Drago! ¡Ahí está, queda en el intento! ¡Ay, fíjate, Hernán Drago! ¡Sólo queda Camila Cabalo! ¡Y queda Kay Rodríguez! ¡Y queda Rodrigo Tapari! ¡Va Camila Cabalo! ¡A ver! ¡Eso! ¡Uy, excelente! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy, Kay Rodríguez! ¡Sí! ¡Kay Rodríguez! ¡A ver! ¡No! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué caída! ¡Fíjate! ¡Mirá Kay Rodríguez! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Señoras, señores, queda Rodrigo Tapari y Camila Cabalo! ¡Rodrigo Tapari! ¡Uy, mirá cómo encara Rodrigo! ¡No lo vi así! ¡Ni en la final del cantando! ¡Mirá, Rodrigo! Sí, sí. Tapari en cara. ¡Preparado, listo! ¿Estás listo, Rodrigo? ¡Vamos! ¡Ya! A ver, a ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Se lo llevó! ¡Mirá la repe! ¡Mirá la repe! ¡Señoras, señores! ¡Ganó Camila Cabalo! ¡Bravoísimo! ¡Qué bien, Camila! ¡Fijate cómo lo hacía! Le da premio a Juana Rodríguez. DNI 555 de Urlingan. ¡Bravo! ¡Está la familia Noguets! ¿Ustedes son? ¡Novios! ¡Novios! ¿Hace cuánto? Tres años. Escuchame, ¿y se conocieron cómo? Andando en bici. ¡Andando en bici! Y este es un tipazo. Tipazo. ¿No? Se le nota. Bueno, pues eso es prejuicio a veces, ¿no? Pero cuando ves que un tipo es un tipazo, como que a veces me da la idea, locutor. Sí, claro. ¿Es tipazo? Tipazo. ¿Sí? ¿En qué dirías que es un tipazo, no? Después, como que una vez que vos vas pasando vida, te vas dando cuenta porque alguien es un tipazo o no. ¿En qué dirías? Es muy generoso en todos los sentidos. ¿Es que se le nota eso? Pero después nos pusimos a hablar de vos re incómodos. Re incómodos, disculpá. No, pero posta que se nota eso. Se nota, se nota. Escuchame, llame la cafetera. Llamen a cafetera. Café, café. Vení, café, vení. Mirá. Mirá lo que es cafetera. Vamos, café. Muy bien. Ah, pero mirá lo que es cafetera. No, mirá la repe. No, para vos, George Clooney. Mirá lo que es una cafetera. Sí. Pero no, pero esta es buenísima. Hermoso. ¿Seis o doce? Seis. Seis. ¿Preparada Victoria? Victoria, lista Victoria para hacerlo, preparada. ¿Lista? Ya. Vamos. Victoria me parece como que le re gusta pasarla bien, como divertirse. Sí, se nota que sí. Esa onda. Sí. Y se vamos. A ver, a ver, a ver. Nueve segundos. Ay, por favor. Mirá la repe, pero seca. Porque claro, pasó por el puente. Iba Victoria. Ganan Alimento Dog Selection en el juego oficial por Dog Selection. Dog Selection. Está Odila. Odila. Ay, qué linda Odila. Por favor, preparado. ¿Ustedes son? Padre e hijo. Ah, sí. Y escúchame, ¿y cuántos son? ¿Cuántos hermanos? Tres. Tres. ¿Y cuál es el de más carácter de los tres? Y los tres. Ah, los tres son de carácter. El de carácter blando soy yo. ¿Vos sos el más blando de la familia? Sí, que vos parecés más tipo más blando. ¿Él es el más blando? No. No, tampoco. Bueno, te digo, son todos picantes. Ok, preparado. Todo listo. Preparados. ¡Llamen a Odila! ¡Llamen a Odila! Vamos. Odila, Odila, Odila. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Odila. Odila, 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 Odila. A ver si va por el agua o por el puente. Hoy si va por el puente, el que vaya se va. Mirá qué linda. Vení, vení. ¿Se plantó? ¿Se plantó? Odila. A veces no está como para meterte al agua. Odila. A ver. Odila. Vení. A ver, Odila. Odila. No quiere. Sí quiere. A ver. Excelente. Bueno, mirá la refe. Mirá cómo esperaba. Y ahí se mandaba al agua. Uy, uy, uy. ¿Y quién va? Ah, no, va el papá. Va el papá, mirá. ¿A quién se le ocurre anotarse? A mi hija. Uy, lo que debías estar esperando que pase por el puente, ¿no? Por supuesto. Mamita, 29 segundos. Tengo el salvavidas puestos. ¿Eh? Tengo el salvavidas puestos. Tengo el salvavidas. Preparado. Listo, entonces, 29 segundos. Tenés que calcular mentalmente por el premio mayor. ¿Te está mirando toda la familia? Sí, están mirando todos, los amigos, compañeros de trabajo. Están mirando todo. ¿Y qué le decís a los que alientan? Y que griten fuerte, que aplaudan, que alienten. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. 29 segundos. Vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Tienes que pensar mentalmente el tiempo. Parece una cuestión de destreza, pero no. Es una cuestión más mental. El reloj imaginario. 29 segundos. 29, mirá cómo espera. Mirá cómo cuenta. Vamos a ver, ¿eh? ¡Oh! No tardó. ¿Sabes cuánto lo hiciste? Más rápido que la perra, seguro. No. 35 segundos. Ah, ¿sí? Sí, tardaste más. No, pero bueno. Di mucha vuelta. Fuerte el aplauso. Mirá la repe. Mirá, un fenómeno. Papá. Todos tienen premios. Y sí, ¿ves que tardaba? Tardaba, daba vueltas. Y por eso, no lo hacía. No se pudo. Judit Russo. 22 calzados de Head. Los 100 mil pesos. Lista, lista, Judit. ¿Lista? Ya. Eso. Vamos. 22 calzados. 22. Ay, ay, ay. 100 mil pesos. Se lleva 100 mil pesos inmediatamente. Sí. Poné tres. Va por los 22. En la pared de Head. ¡Vamos! 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 Sí. Ahí, ahí, ahí. 5. Ahí va. Tiene que ponerla a 7. Así es. Ahí va. Excelente, perfecto. Puso la número 7. ¿A qué te dedica, Judit? Soy supervisora comercial. Ah, ¿en una empresa? Ah, está bien. Va a poner la número 8. La sabe, locutor. Sí, sí. Excelente. Resiliencia tenés ahí que dice, ¿no? En el brazo. Sí. Claro, eso es la resiliencia. Una palabra divina. Porque como que se empezó a usar más en el último tiempo. Y sí, es lo que necesitamos. Excelente. 9. Muy bien. Ahí, 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 Judit. Hubo que practicar la resiliencia en esta pandemia. Ah, no, claro. Y en la vida. La verdad que... Te digo... Número 10. Encima me echarla, tipo... 10. 10. Uy, tratá de compensar eso, ¿eh? Con la número 11. Tratá de compensar eso. ¿Por qué? Está escorzada. Como caída más de un costado. 11. Alba. 12. Uy, uy, uy. Fijate que la tenés todo para un lado. Tendrías que mandar el peso. Porque siempre tenés la posibilidad de poner como más salida. Las zapatillas. Cosa de que... Más para un lado, más para el otro. Claro. Eso me parece. Pero bueno. El tema... Ay, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Está compensando el peso. A ver, a ver, a ver, a ver. Está poniendo la número... 14. Me encanta. Me encanta. Ay, ay, ay. Para poner la 15 y quedar ahí cerca. Ay, Dios. Es que sí. Me encanta. Va por la 16. 100.000 pesos. 100.000 pesos. ¡Qué linda! Mirá cómo se compensó Lo vio Locutor Muy bien Se compensó Está prácticamente Fijate, de hecho, ahí ve que sobra La parte de un talón Todo para su lado Está metiendo Diecisiete ¡Me encanta! ¡Diecisiete! ¡Uy, uy, uy! Y todavía no usa la tarima No se sube, está bien Porque llega Va por la dieciocho ¡Dieciocho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dieciocho! ¡Va ahora diecinueve! ¡Ay, ay, ay! Todo nervio acá Vos estás nervioso porque acá están todos, ¿eh? Así estamos Diecinueve Diecinueve ¡Excelente! Le quedan tres Le quedan tres Por los cien mil pesos Nadie lo hizo Nadie lo hizo con veintidós Va a poner la veinte ¡Ay, qué linda torre! ¡Ay! ¡Le quedan dos, señoras, señores! Por los cien mil pesos Nadie lo hizo Nadie lo hizo con veintidós ¡Le quedan dos! ¡Por favor, eh! Por favor, por los cien mil Nadie lo hizo con veintidós Mirá como la compensó la torre Y está en el mejor de los mundos No se sube al peldón Y lo manda de ahí ¡Me gusta! Eso Eso ¡Bien, bien, bien! Sí, 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 sí ¡Ay, qué lindo! Le queda una Le queda una Las cosas son así Vas a poner Vas a poner la última Pero te digo Poniendo esa última Vas a tener que esperar diez segundos Diez segundos para que no se caiga Y entonces tenés los cien mil pesos ¡Judith! Vamos ¡Va la última! ¡Va la última! Una vez que la alarga Empiezan a contar Una vez que suelta las manos Diez segundos Así es Diez segundos Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Excelente! ¡Cien mil pesos! ¡Pero qué alegría! ¡Mira esta torre! ¡Con 22! ¡Lo hace! ¡Bravoísimo! ¡Gracias! ¡Gracias a vos! ¡Gracias! ¡Se lo gana! ¡Lo hizo bárbaro! ¡Lo hizo espectacular! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Cómo está! ¿Quién te está mirando? ¡Mi familia! ¡Toda la familia! ¡Y algunos amigos! ¡Y algunos amigos! ¡Qué linda! Judith, la supervisora comercial en una empresa ¡Mirá la repe! ¡Mirá cómo lo hacía! ¡Mirá! ¡Y ahí está! ¡Lo iba haciendo! ¡Lo iba haciendo! ¡Y la última! ¡Esperaba! ¡Contaba! ¡Contaba! ¡Y festejaba! ¡Merecido! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100! ¡100 mil pesos! ¡100 mil pesos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Sudith! ¡Espectacular! ¡Señoras, señores! Cristina Pérez Cristina Pérez ¡Preparada! Cristina ¿Vos te podés hacer una pregunta, Cristina? Sí, Diego ¿Vos a qué te dedicas? Soy enfermera ¡Enfermera! ¿Vos te das cuenta cuando alguien canta bien? ¿Te das cuenta? Sí Sí Ok Porque en este caso Está Bautista Está Hernán Drago Y está Rodrigo Taparí Fijate ¡Uy! Los tres Mirá lo que es eso El asunto es así Por ahí cantan los tres muy bien Entonces yo te dije Bueno ¿Vos te das cuenta quién canta bien? Bueno, sí Ahora, el tema es ¿Cuál te gusta más a vos como canta? Porque lo de la canción Más allá de la técnica Tiene todo también de gusto ¿O no? Fijate como el que más sabe Me asiente Y el que menos sabe Ni mueve la cabeza Entonces Vos vas a decidir Cristina Pérez ¿Quién canta con más onda? Y claro Los tres van a cantar la misma canción La llave de Abel Pintos Muy bien Señoras, señores ¿Quién arranca? ¿Taparí? ¿Quién arranca? ¿Bautista? No Con la llave arranca Hernán Drago A ver Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Excelente Lo escuchamos ahora A Bautista Vamos, eh Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¡Besá! Bueno, muy bien Muy bien, Bautista Lo escuchamos a Rodrigo Tapari Sí La soledad se hace carne en mí Uy, arrancó Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y me declaras sueña de tus sueños Vas a ver Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¡Besá! Si vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¡Excelente! Bueno, bueno, bueno Entonces Bueno, chicos, no es un velorio esto Por favor, les pido ¡Ey! Entonces Cristina Pérez ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! No, pero igual es según el gusto Esto es según el gusto ¿Quién sabe? Cristina Vas a elegir dos Sí Dos premios No uno No quien canta con más onda Porque los tres cantaron muy bien, ¿o no? Sí ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, genial Escucha, a ver El primer premio ¿A quién se lo das? A Rodrigo ¡A Rodrigo Tapori! ¡Bien! Y perdón ¿Y el otro premio? A Arnal ¡Bravísimo! ¡Arnal Drago! ¡No lo podés creer! ¡Excelente! ¡Los tres bárbaros! ¡Los tres bárbaros! ¡Muy bien! ¿Está Gastón Heredia preparado? ¿Lingote o preguntas? El lingote, Guido ¿Preparado, listo? ¡Ya! A ver Vamos Eso Va por el lingote Supermercados Díaz Filco Bien, una buena palanca Ahí va A ver Dale, dale, dale ¡Oh, no, 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 no! ¡Dale! ¡Ah! ¡Por nada! ¡Por nada! Mirá Lo estaba sacando Lo estaba sacando Y por nada No se puede creer Casi Casi lo sacaba Escuchame Adiviná esta canción Mirá ¿Qué canción es? Fíjate ¿La sabés? Fíjate, está Yudica ¿Qué él como dice Yudica siempre? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¿Cómo sería? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena No, está el cuerpo Dale a tu cuerpo alegría Ah, la nena está contenta Está jugando Mac ¿Y qué tiene? Ah, la arena, Macarena Correcto, excelente Bravísimo ¡Bravo! ¡Lo hace! Bravísimo Muy bien Señoras, señores Está Kate Rodríguez Y Camila Cavallo Kate Rodríguez Y que se conocen ustedes ¿Sí? No No conocíamos ¿Es la primera vez? Hoy por primera vez ¿De qué se charlaron? De que si nos sacamos los zapatos O no, en el limbo Ah, en el limbo Se hablaron de eso en el limbo Pero no se conoce No, no, no se conoce ¿Y cómo se caen así? A mí me bien Bien La verdad es que muy bien Muy preca Bueno Perfecto Preparadas Listas Camila Cavallo Kate Rodríguez ¿Quién sube las luces más rápido? Preparadas ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos! Eso Eso Excelente Excelente Hay que subir bien y bajar Subir bien y bajar Subir bien y bajar ¡Subir bien! ¡Bueno! Claro, porque a veces no llegaba a subir del todo En mucha la fuerza que hay que hacer Y encima te mete Forna Y mirá la repe Mirá ¡Key Rodríguez! Impecable Le da premios Kate Rodríguez A Camila Reynoso de Quilmes De ahí que termina en 1-6-3 Está tomate Tomate le pusieron Sí, tomate Tomate ¿Y por qué tomate? Porque cuando lo encontré era chiquitito allí Con una panza roja que parecía un tomate Ah, mirá Si vos fueras verdura, Drago Si vos fueras una verdura ¿Qué verdura serías? Un brócoli ¿Un brócoli? ¿Sí? Sí A veces está un poquito duro, a veces tierno Bueno Un brócoli Sí, tiene... Kate Rodríguez ¿Vos si fueras una verdura? Yo sería un aguacate ¿Un aguacate? Una palta, sí Ah, bueno ¿Una palta? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué me lo ve así? ¿Eh? Rico Rico, porque combina con todo Ah, rico Con papa, con todo ¿Pero qué sería? ¿Una palta esa que las tocás y está media blandita? ¿O una palta durita? Al día ¿Cómo al día? Para el día, para el día Ah, para el día, para comer en el día Claro, uno pide la palta para el día Sí Eso es yo Escuchame, Tapari Si vos fueras una verdura Sí ¿Cuál serías? Yo sería una papa Una papa, Tapari ¿Eh? ¿Viste que sirve para todo la papa? ¿Papa fría? ¿Para una papa grandota o un papín? ¿Una papa tipo raíz, viste, así, más larga? Ah, claro Una papa Imagínate la papa cantando, Tapari con lo que canta Conti, ¿vos qué serías? Eh, un alcaucil Ah, bueno Una alcachofa Una alcachofa Sí, claro Sí, es verdad, ¿eh? Sos re un alcaucil Es impresionante Tengo cara de alcaucil Sí, no, no por No que sos parecido Pero tenés como Ese como una ¿Eh? Y sos como una comida en sí misma Porque eso tiene el alcaucil De bueno Es una verdura que no acompaña Es comida Y da Y tiene mucha Mucha polenta Te da el alcaucil Y es muy afrodisíaca Eh, por eso Sí Te diste cuenta Es fogoso el alcaucil El alcaucil se la da cuenta Camila, Camila, cabalo Si vos fueras una verdura Ay, no lo sé Una zanahoria Te tiraría porque Una zanahoria Porque no tengo nada De betacarotero Estaría bueno Ah, ¿por qué no tenés? Ah, qué sos Porque no tomo mucho sol Entonces no tengo mucho calor Ah, no tomás sol El dipi, dipi, dipi Yo sería una lechuguita Una lechuguita triste Una lechuguita cuando la mojás Pero después cuando haces la ensalada La ensaladita ¿Eh? Qué rica la ensalada Lechuga, tomate Y después me clavo Una banana Por el potasio La banana está buena Preparado, listo Llamen a tomate Tomate, vení Tomate Sí, vamos, vamos, vamos Uy, uy Ah, bueno Ah, bueno, pero Mirá, pasó como un cherry Mirá Qué bien, tomate Preparado Vamos, vamos Seis Seis Tarde, tarde Mirá la repe Menó Fijate En seis Escúchame Uy, papá Eso es brazo ganador ¿Eh? Toda la fe, Guido Eso es brazo ganador Total Carlos, vos a qué te dedicas? Metalúrgico, Guido Metalúrgico ¿Y qué tenés que hacer? Exactamente Trabajo por mi cuenta Fabrico parrillas No me digas Sí, señor No hay nada que me cholulee más que la Que la Ay, por favor ¿Podemos meter ahí la marca? Pero qué haces, buenas parrillas Parrillas con los tambores ¿Viste los tambores de 200 litros? De aceite No me estás cargando ¿Hacés el tambor? Los chulengos El chulengo, todo eso Exactamente Parrillas Carly Pero no se puede la marca, mirá Pero es Carly No, es ¿Y Carly sos vos? Carly Carlito Carlito de la luz El pelado ¿El pelado de dónde es? De la luz Parrillas Carly Gracias Oye, estuve mal yo ahí Pero escuchá Estuviste excelente, Guido No, pero oíme una cosa Y claro, vos haces este Todo lo O sea, claro Te movés bien con los hierros Con la Exactamente Escuchá, mirá Ahora me estoy dedicando a lo que es eso Parrillas Pero la tuya Sube y baja Sube y baja Sí, se puede hacer No se le traba No, Guido, mirá Te cuento Lo que estoy yo fabricando ahora Son para departamentos Ocupan poco espacio Son horizontales ¿Cómo horizontales? No entiendo Eh, perdón, verticales Claro, horizontales El tambor, vertical Ocupa menos sepas Pero no se te cae la carne No, Guido, no ¿Y cómo si es vertical? Y te tengo que hacer un curso de... Ok, pero funcionan bien Sí, funcionan bárbaros ¿Vos si vas a bailar? Sí ¿Vos te das cuenta quién baila con onda? ¿Quién se mueve bien? Obvio, sí Entonces, te digo Carlos, vos vas a decidir Quien baila con más onda Dale Está Key Rodríguez Que se va a cambiar Sí, señor El Real Drago Que se va a cambiar Camila Cavallo Uy, se van todos a cambiar Gustavo Conti El Dippy Rodrigo Tapari Se cambia Rodrigo Tapari También Bueno, bueno, bueno Carly Preparado Listo A la gana De saber cómo es el... Todo lo... De ver la mercadería de Carly Te paso un par de fotos Después si quieres Bueno, 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 bueno Preparado Todo listo ¿A dónde ibas a bailar, Carly? Eh, de ahí de la zona Muy conocido La Casona A la Casona Olvídate Vos te das cuenta Quien baila con más onda Le das premio Tenés que ver Quien te gusta Más a vos Cómo baila Señoras, señores Arranca Kate Rodríguez Ahí va Kate Ay, no, mirá Ah, mirá Uy Uy Ah, y Kate Ah, no, pero Este mueve la pelota Como yo Es bueno ¿Y dónde está Kate Rodríguez? Ahí está Ahí está Kate Ahí va Ah, mirá No te puedo creer Qué lindo Te acordás de este mundial ¿Te acordás? Sí, buen tema, ¿eh? No existe el miedo Quítate el polvo A punto de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Bueno Bueno Espera en ti Tu gente Arran por todo Uy, mirá Hay más gente Hay más gente Porque esto es África Uy, lo que armó Kate Rodríguez Hoy Eso Mirá Y allá Hay más gente Porque esto es África Bueno Ah, no, no se puede creer, ¿eh? No, no, no Mira, mira, mira Bueno Mira, mira, mira Ah, es el culo Mira lo que hace Que esto es África Uy, uy, ese güey Uy, uy Uy Qué bien, Kate Rodríguez Sí, sí Impresionante Juega Kate Rodríguez Para Camila Reynoso Sí Mira, mira, mira No, me encanta esto Kate Rodríguez Guaca, guaca, ma Eh, eh Jango, sí Sama, sí Mujer Cos this is África ¡No! Uy, pero qué zambullida No, no, se puede creer Ese Locutor Mucha onda Mucho estilo Porque esto es África Jango Uy Mira, mira, mira Se están sacando todo Ah, no se puede creer Ah, no se puede creer Señoras, señores Fuerte el aplauso Uy, este que hace jueguito Hasta que este se va a dormir Con la pelota Mirá, mirá, mirá Qué lindo hacer eso Con la canilla Fuerte el aplauso Llega Gustavo Conti No, mirá Y encima viene Vilma Palma Están sacándolo Los timbales Y Vilma Palma Se manda al pájaro Están en una semana Sí Lectura Habla por la TV Me dijiste Pásame a buscar Y yo no pienso En no verte más Yo te pido por favor No me voy No solo tenés Me voy a ir Eso Gustavo Conti Ahí va Me encanta este tema Hace todo lo podés Eso Gustavo Conti Vilma Palma Juega Gustavo Conti Sí, muy bueno Vilma Palma Mira la TV Y vos creíste Que te iba a matar No sé el verano Que ya te hizo la Yo te pido Por favor No me voy Y vos solo tenés Que noche La música me sienta bien La arena caliente Me quema los pies Aquí todo está muy bien Oh, 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 oh ¡Básame! Así no se vino La pachaca Dale ¿Qué es eso? ¡Fuerte el aplauso para Gustavo Conti! Llega Camila Cavallo ¡Báilame como si fuera la última vez! Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki, taki Taki, taki Rumba ¡Mirá! ¡Ah, bueno, locutor! ¡Báilate! ¡Báilate! ¡Se mueve! ¡Mucha onda! ¡Mirá! Camila Cavallo ¡Báilame como si fuera la última vez! Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki, taki Taki, taki Taki, taki Taki Tienes un besito ¡Mmm! ¡Mucho! 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 ¡Ah! ¡Hueso! ¡Ah, bueno, locutor! ¡Esto está muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto está muy bien! ¡Esa! ¡Bueno, Camila Cabano! ¡Muy espectacular! ¡Qué bien lo hace, eh! ¡Claro que sí! ¡Señoras, señores! ¡Llega Rodrigo Tapari! ¡Ahí va! ¡Uy, no! ¡No, es un crack! ¡Míralo! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡Mirá esta party! ¡Qué bien baila, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabe qué, locutor? ¿Qué? ¡El talento trae más talento! ¡Sí, sí! ¡Va a tener que decidir Carlos Oriolo! ¡Quién baila con más onda! ¡Está mirando todo, Carly! ¡Bueno! ¡Bueno, va a tener que decidir quién baila con más onda! ¡Vamos a tener que decidir quién baila con más onda! ¡Vamos a tener que decidir quién baila con más onda! ¡Carlos Oriolo! ¡Rodrigo Tapari! ¡Bueno! ¡Qué bien, locutor! ¡Qué bien, Tapari! ¡Va a estar difícil hoy, eh! ¡Oh, no, Carly! ¡Va a estar muy difícil! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Señoras, señores! ¡Ahí va! ¡Fuerte el aplauso para Rodrigo Tapari! ¡Llega el Dippy! ¡A ver! ¡Mira el Dippy! ¡Eso! ¡Mira el Dippy con castañón! ¡Y qué tipo, un cho-chó! ¡Ah, no, es el micrófono! ¡Si no quieres discutir, te quieres divertir, escúchame bien! ¡El Dippy! ¡Solo se vive una vez! ¡Dice! ¿Cómo? ¿Qué Dippy? ¡Hola! ¿Acá la dan ropa? ¡No! ¡Ay, qué sucio! ¡No! ¡Ay, Dippy! ¡Y siento las oscuritas por los pies! ¡Qué diventa el chiste, el Dippy! ¡Temendo! ¡Para la dan para bailar! ¡Y cuéntalo, hasta tres! ¡One, two, three! ¡Caramba! ¡Dale, mata el corazón, que caramba! ¡Dale, guapo, guapo! ¡Dice! ¡Hola! ¿La carnicería? ¡No, la zapatería! ¡Ah, bueno, Dippy! ¡Uy, discúlpeme, me equivoqué de número! ¡No importa! ¡Táigaselo, que se lo cambiamos! ¡Uy! Solo se vive una vez Si me importa qué dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez ¿Qué? ¿Qué, Dippy? Hija, ¿me hiciste los pancitos de queso? ¡Chipa! ¡Por favor! ¡Solo se vive una vez! ¡Señoras, señores! ¡Fuerte el aplauso para el Dippy! ¡Llega Hernán Drago! ¡Ahí va! ¡Ah, bueno! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su robo ¡Miralo! Mucho estilo Sí ¡Eso! ¡Ah, mirá, mirá, mirá! ¡Bueno! ¡Oh! 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 Desde que me dejaste No hago más que extrañar mi corazón ¡Pero mirá! ¡Tengo el alma a pedazos! ¡Es Daniel Agostini, locutor! ¡Muy bien! ¡Fíjate! ¡Es una condena! ¡Tengo el alma a pedazos! ¡Ya no aguanto esta pena! ¡Miralo, Daniel Agostini! ¡Excelente! ¡Ah! ¿Por qué tiene el pelo de Pucheta, no? ¿Por qué Daniel Agostini, pero? ¡Y tenerte siempre conmigo! ¡Suelto a ti, hablando lleno de frío! ¡Es tan bonito tener tu cariño! ¡Yo no soy nada si no estoy contigo! ¡Y tenerte siempre conmigo! ¡Bueno! ¡Suelto a ti, hablando lleno de frío! ¡Oh! ¡Qué bien, señoras y señores! ¡Hernán Drago! ¡Baila para Micaela Uva! ¡De Olivos! ¡Tenéis que termina en 6, 5, 2! ¡Dale, dale y dale! ¿Cómo que dice? ¡Dale, dale y dale! ¡Dale, dale, dale, Agostini! ¡Y dale, dale! ¡Cuántos recuerdos, ¿no? ¡Chingoengüencha! ¿Cómo chingoengüencha? ¿Cuándo vuelve el boliche, viejo? ¡Pero qué le pasa? ¿Quieres boliche? Vamos, ponle un poquito más, dale. A ver que estoy más, para bailar más, dale. Dale, dale que hay ganas, dale que hay nafta, dale. Dale que hay qué. Dale que hay nafta. A ver. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Desde que me dejaste. Quiere bailar, claro, porque no está yendo a bailar. Y entonces usa este momento para... Desde que me dejaste. Mirá lo que tiene ahí en el pelo, mirá lo que tiene. Es un plumero eso. Desde que me dejaste. Porque se ató dos pelucas, ¿no? Se ató dos pelucas, me parece. ¿Qué tiene ahí? Tiene una cabeza colgando. ¿Pero cómo puede ser? Se le cayó, mirá, se le cayó una. Mirá que le quedó el pelo ganado de su desastre. Es como una condena. Esa pelucas. ¡Ahí va! Encima. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Bueno, Hernán Drago, ¿qué haces? ¿Se pone una sobrepeluta? ¿Viste a hacerte siempre conmigo? Ahí está fuerte el aplauso para Hernán Drago. Señoras, señores. Carlos Oriolo, me tenés que decir, pensando en el baile. Sí, Guido. ¿Quién bailó para vos con más onda? Y estoy entre dos. Hay que elegir uno, sí o sí. Me dice producción que pueden ser dos. Bueno, me gustó una de las chicas, Kate. ¿Cómo? Kate Rodríguez. ¡Ah, Kate Rodríguez! ¡Bravísimo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué Rodríguez le da premio a Camila Reynoso? Lo hizo muy bien, ¿eh? Y escuchame, ¿quién más? Y bueno, tengo que elegir un caballero ahora. Ro, Ro, Rodrigo Tapari. ¡Bueno! ¡Excelente! Rodrigo Tapari, miralo, miralo, espectacular, ¿eh? Le da premio a Rodrigo Tapari. ¡Fenómeno, Rodrigo! A Camilo Vivas, de San Martín, de ahí, que termina en 8.70. ¡Preparado, Carlos! ¿Listo, Carlos, para sacar el lingote? ¿Preparado, listo? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. Dale, dale, dale. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, no, no, no! Mirá la imagen, ¿de quién se trata? Mirá. ¿Quién es? ¿Franchera? A ver. ¡Qué bien! ¡Bravoísimo! ¡Qué bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Guillermo Franchela! ¡Espectacular! ¡Está Cristina Pérez! ¡Cristina Pérez! ¡Da vuelta el bibliorato! ¡Vamos! ¡Excelente! ¿Mayor o menor? Menor. A ver, da vuelta. ¡Bravo! ¡Mayor o menor! ¡Mayor! ¡Mayor, Guido! A ver, da vuelta. ¡Excelente! ¡Cristina! ¡Mayor o menor! ¡Menor! A ver, da vuelta. ¡No! ¡Mayor! ¡Mayor! ¡En la primera línea! ¡Te podés equivocar una vez! ¡No pasa nada! ¡Decime! ¡Mayor o menor! ¡Menor! A ver, da vuelta. ¡Vuelta! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Microondas! ¡Cafetera! ¡Cortadora de césped! ¡Equipo de música! ¡Plancha! ¿Qué te elegís? ¡Un equipo de música, Guido! ¡Equipo de música! ¡Bravo! ¡A ver, mayor o menor ahora! ¡Mayor! ¡A ver, da vuelta! ¡Bien! ¡Mayor o menor! ¡En la pared de Andais! ¡La pared de la fortuna! ¡Menor, Guido! ¡A ver! ¡No! ¡Mayor! ¡Mayor! ¡Qué lástima tiene su equipo de música! ¡Fuerte el aplauso! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¡Muchas gracias a vos! ¡Andais! ¡Volvé al cole con toda la onda! Las zapatillas Andais tienen punteras reforzadas, suena antideslizante y contrafuerte, apto para plantillas ortopédicas. Sí, conseguirlas en adnaisetienda.com.ar y en las mejores casas de deportes del país. Seguinos en las redes como arrobaadnaisok. Si usas Andais es más divertido. Mirá. ¡Andais! 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 ¡Hey! Estoy con vos andando, juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo. ¡Andais! ¡Está la familia Gallardo! ¿Ustedes son? Pareja. Ah, pareja. ¿Y se conocieron dónde? En un encuentro de autos. ¿Cómo? ¿De qué autos? Claro. ¿El Torino, el Torino? No, Multimarca. Ah, ¿de cualquier auto? ¿En dónde era el encuentro? En San Justo. ¿Y que vos ibas con tu auto al costado de la General Paz? Un poco antes. No, mucho antes. Ah, ¿sí? ¿Antes? En una gomería, sí. Escuchame, ¿y ahí qué? ¿Cada uno fue con su auto? Yo fui con mis amigos. Sí. Y yo fui y, bueno, nos conocimos ahí. ¿Y quién encaró? Yo. Ah, ¿eh? Ah, ¿te pusiste a hablar? Una anécdota muy graciosa. Sí. Se me quería hacer el lindo. Yo me tiró vino, todo vino. Uy, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué estabas? ¿Con una copa de vino? Bailando. Bailando. ¿Qué es eso? ¿Locutor rápido y furioso? ¿Están todos con los autos? No sé si... Alimentos Selection preparado, ¿listo? ¡Ya! Vamos. Eso. Lo hace en 14. Sí. A ver, a ver. A ver. Mirá que tranquilo, dale. Ay, no te puedo creer. Por tres segundos, mira la re. Pero estaba justo en la línea, si hubiera seguido derecho, el paso se lo imitó bien. Sí. Estaba haciendo justo el doble de lo de Otto. Pero ganan, ¿eh? Qué bien, la familia Gallardo. Muy bien. Ahí pasaba. ¡Excelente! Qué linda pareja, locutor. Muy linda pareja. Ay, ay, ay. No se pudo. Está Rodrigo Tapari. Rodrigo Tapari y Hernán Drago. Rodrigo... ¡Opa! Bueno, bueno. Acá la gente se puso para competir. Perfecto. Bueno, entonces, por la tuerca, mirá. Podrían ser como hermanos, locutor, o esa onda. Sí, claro. ¿Qué sentís que tenés vos, Hernán Drago de Tapari? Disfrutamos lo que hacemos. Mirá que lindo lo que dice Drago. Lo que dice así, con... Sí. ¿Y vos qué sentís que tenés de Drago? Yo sé lo que no tengo, los ojos. ¡Apa! Bueno, bueno, bueno. A ver, Drago, cantá la A. La A. A ver, Tapari, cantá la A. A ver, Drago, cantá la E. A ver, Tapari, cantá la E. Cantá la I, Drago. ¿De qué te reís? ¿Cómo, cómo? ¿No tiene franchela? A ver cómo cantá la I. A ver cómo es. A ver. A ver, a ver, a ver, Tapari. Pucha. A ver, la O canta, Drago. Mirálo. Una O larga esa, ¿eh? A ver, Tapari, cantate una O larga. Una O larga. La U no, ¿eh? ¿Cómo? La U no te la hago. ¿Pero cómo me dicen? ¿La U no la hacés vos? No hago la U. O sea, ¿no hacés la U? No hago la U. ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Eso! A ver, a ver. Con todo, ¿eh? ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá vos! ¡Hernán Drago, mirá la respe! ¡Lo hace! ¡Hernán Drago llega primero! ¡Y le da premio a Hernán Drago! A Micaela Uva, de Olivos. ¡Está Carolina Calzoni! ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo excelente. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó un amigo. ¡Ay, por favor! Por 100.000 pesos. ¡Preparada! ¡Lista! ¡Ya! ¡Va a ver, por favor! ¡La torre! ¡La torre! ¡Los calzados! ¡Los calzados de Head! ¡Ahí está! ¡Va armando la base! ¡Va armando la base! ¡Tiene que ser, eh! ¡Va armando la base! ¡Tiene que poner 23! ¡Ahí está! ¡Va a poner la tercera! ¡A ver si lo hace! ¡La torre de calzados! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡Tiene que poner 23! ¡Seis! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Tiene que poner 23! ¡Eso! ¡Así es! ¡Y ahí va! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Sí, sí! ¡La torre de Head! ¡Diez tiene en este momento! ¡Diez! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Va compensando! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Los calzados de Head! ¡Tiene que poner 23! ¡Los calzados de Head! ¡Los calzados de Head! ¡Los calzados de Head! ¡Acaba de poner la número 15! ¡Los calzados de Head! ¡Va por la 16! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay! Tiene que poner 23 ¡Bravo! Eso, muy bien ¡Bravo! ¡19! Bueno, a ver, a ver, a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3 ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Tiene que poner 23 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡No! 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 En la 23 Eran 100.000 No, no se puede creerlo No, no se pudo No, no se puede creer No se puede creer Claro, porque como no podés No podés corregir No, no, verdad No podés corregir Eso te... Una vez que ponés No podés volver a corregir O sea, cuando largás ¡Ay, no se puede creer! Y bueno No, y bueno No, eso es una genia Que te lo tomas así No, mirá la repe Mirá la repe Por favor Mirá No, no se puede creer ¿Eh? Mirá Lo ponía ¡Ay, ay, ay! ¡Le costaba! Mirá No, no Es increíble el locutor Sí Lo dejó todo No se puede creer ¡Ay! Y se venía todo en ese momento Es que estaba Estaba torcida igual Estaba torcida Eran 100.000 pesos No se pudo No se puede creer Escuchame Mirá, por favor, la canción Mirá la canción Mirá Tenés que pensar Qué canción es Con las imágenes A ver A todos Los vuelvo locos Mamá Con su pollera amarilla A mamá A mamá Está con la pollera amarilla ¡Tiene premio! ¡Excelente! ¡Excelente! A Oficia Head Que presenta una nueva colección De calzado urbano Para hombres y mujeres Moda y tecnología Todos en un mismo producto Con seguirlas en HeadShoesArgentina.com Y en las mejores casas De deportes del país Seguinos en Arroba HeadShoesArgentina Head Estilo a cada paso Mirá Viví tu pasión Con Zoro Deportes y Head Tienes 12 cuotas sin interés Con tarjetas bancarias Y envío gratis A todo el país Ray Classic Niño 4.299 SoloDeportes.com.ar Está Kate Rodríguez Kate Rodríguez Para meter las dos pelotas ¿Prepara la lista Kate Rodríguez? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Oh no! ¡Ven! Fíjate cómo zapatea Tiene que meter las dos pelotas En un minuto ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cerca! ¡Olé! ¡No! ¡No! ¡Métete! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá cómo lo hacía! ¡Mirá! ¡Qué bien! Está Roberto Aguirre Roberto Aguirre ¿Lingote o preguntas? Pregunta ¿Pregunta? ¿Cómo estás? ¿Preparado? ¿Todo bien? Bien, bien La primera pregunta para voces Me tenés que decir ¿Qué ex futbolista Solía festejar los goles Emulando al topo chillo? Martín Palermo O Juan Román Riquelme Riquelme ¿Cómo? ¡Correcto! ¡Perfecto! Muy bien Según la costumbre tradicional británica ¿A qué hora se debe tomar el té? ¿A las 5 de la tarde o a las 11 de la mañana? No, a las 5 ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cuál de estas palabras es un pronombre posesivo? ¿Sus o S? Sus ¡Correcto! ¡Muy bien! Me tenés que decir ¿Cuál de estos dos vehículos Tiene prioridad de paso Ante esta situación? ¿El auto blanco O el auto rojo? El que está en la rotonda ¿El auto blanco O el auto rojo? Blanco, blanco ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! La pregunta para vos ahora Me tenés que decir ¿A qué película de Disney Pertenece la canción Un mundo ideal? ¿Aladín o El Rey León? Aladín ¿Cómo es esa canción, Tapari? ¿Cómo es? Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos participar De un programa especial Y tu respuesta Ha sido la correcta ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Excelente! Roberto, tu respuesta es correcta ¡Bravo! Perfecto la pregunta para vos ahora Me tenés que decir ¿Cuántas falanges Contiene una mano? ¿Diez o catorce? Mirá como se las cuenta Las falanges Y sí ¿Diez o catorce? Falanges Diez era, Diego ¿Cómo? Guido, diez No, catorce ¡Ay, no te la puedo creer! Catorce, claro No, catorce ¡Ay, ay, ay! Escuchame una cosa Mirá la imagen Mirá la imagen Mirá ¿Quién es? ¿Ubicás? ¿No? No, no De fútbol no sé nada Sergio Sergio Muy rápido, Camila Caballo ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Vamos! Eso Eso Va sumando Tiene veinte segundos Está bien, eh 130 Señoras y señores Sí, 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 sí ¡Espectacular! Mirá la repe ¡Eso Y hasta el domingo No, no sos titular Y auto tampoco Y auto tampoco Vas por el cero kilómetro Y por la licencia Escuchame, sos buen tipo vos, ¿no? Sí Sí, es que se te ve que sos buen tipo ¿Qué número vas a elegir? Voy a elegir el veintidós ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo cumplís los años? Yo el dos Yo también Ah, dos, dos, dos Dos del dos Perfecto Perfecto El veintidós Preparado entonces Preparado Esperá Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte Vale Te digo que con el dos Se están llevando todo, ¿eh? Y sí que se gana con el dos El auto cero kilómetro Cero kilómetro ¿Eh? El cero kilómetro ¿Y vos el dos de qué? El dos del dos ¿Qué? ¿El dos de febrero? Sí ¿Me estás caro? ¿Cumplís el mismo día que yo? Sí ¿El dos de febrero? Dos del dos Tres treinta horas ¿A las tres treinta? Yo me dijo mi mami Mi mami, dije Nunca dijo mi mami Me dijo mi mamá Que nací al mediodía Yo tempranito ¿Tres treinta de la tarde? No No, la mañana ¿La madrugada? Sí Ah, mirá Está bueno Pues también hay menos Bueno, nos enganchamos a charlar Nos vamos a un corte Y ya volvemos Ahí estamos de vuelta Ahí estamos de vuelta Preparado con el 22 El 22 El 22 Preparado Listo Tira A ver A ver El 22 El 22 Vamos, vamos, vamos El 7 El 7 Ahora vas por el 6 Por el 8 O libre Así es Preparado Listo Ya Vamos Eso Vamos Vamos, vamos 6, 8 Oligo No se puede creer, eh Al lado Al lado El 6 Te llevaba la tercera ruleta Por el taxi Cero kilómetro Y la licencia Escuchame Mirá la imagen Mirá ¿Quién es? ¿Quién es ella? Shakira A ver No Soledad Pastor ¡Qué lástima! Fuerte el aplauso No pudo ser Señoras, señores Está Gustavo Conti Y espera Tapari Porque el que haga más flexiones de brazo Le da premio al socio Miró la barra Gustavo Conti Tapari Entonces Los dos Mirá cómo se miran Tapari hace 6.000 ¿En serio? Tapari hace ¿En serio? ¿Ah, sí? Es largo Flaco Tiene fuerza Tapari Preparado Auspicia Pantene Este momento Este verano Es un verano Pantene Que podés probar cualquier producto Te devolvemos Hasta 500 pesos Protegé tu pelo del sol Mirá como Camila Cabalo Nutrílo con su fórmula Con multivitaminas Y disfrutá de un verano Pantene Descubrí cómo participar en Probapantene.com.ar Porque un pelo Pantene dice Yo llego más lejos Listo Gustavo Conti Tiene que hacer el máximo que pueda Preparado Listo Ya A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos, vamos, vamos Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Muy bien Uy, sonríe Tapari No, no, no Me río porque Con la situación Pero no sé si lleva Te puedo sacar la Bueno, bueno, bueno Se saca Tapari Tiene que hacer Diecinueve Hizo diecinueve Cortas Gustavo Conti Preparado Preparado Tapari Uy, sabés que No sé si hace mil O hace una Es increíble Lo veo a Tapari No podría Apostar si hace mil O hace una Rodrigo Tapari Está conforme Conti con las diecinueve Que hizo Lo conozco Sí, no te hagas Te conozco Gusto a poco me dejó Ah, te dejó Me dejó gusto Te conozco que no Te conozco que estás Contento con tus diecinueve Le tengo miedo a Tapari Es un tapado a Tapari Me parece que Es la vez que más hiciste Puede ser, ¿eh? Ah, viste como ¡Ey! Atención que sigue Super Sale En Zomia Center Llévate todo a mitad De precio Y en dieciocho cuotas Además, no te pierdas La promo dos por uno En almohadas Mirá En Zomia Center Seguimos en Super Sale Seguimos con todo A mitad de precio Sí, escuchaste bien Llévate todo a mitad De precio Y en dieciocho cuotas Sin interés Además, si compras hoy La primera cuota La empezás a pagar Recién a los noventa días Zomia Center Un lugar Las mejores marcas Nos vamos a un corte Y ya volvemos Ahí estamos de vuelta Señoras y señores Diecinueve tiene que completar Tapari Diecin... ¿Eh? Es mucho Es mucho, dice Tapari Es que las hizo Conti Conti hizo diecinueve preparado Esperá, está Cristian Vera Cristian Vera en la ruleta Cristian, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, Guido Cristian, ¿qué número vas a elegir? El 14 ¿Y por qué el 14? Porque mi licencia También es el 14 Ah, o sea, vos sos dueño Sí, sí ¿Y qué modelo es? Siempre te vemos Entonces por la hamburguesa 2.14 Ah, por la hamburguesa 2.14 Claro Preparado el 14 Listo entonces Para meter el 14 ¿Quién te está mirando En este momento? Toda la familia ¿Qué es lo que más te molesta Que hacen el taxi atrás? ¿Cómo? ¿Qué te molesta a vos Que hacen el taxi atrás? No, no me molesta Pero es verdad Que la otra vez Me gusta lo que hago Me encanta, me encanta Me encanta mi profesión En la radio En la sien a la mañana En mi programa Ah, sí Sí, sí, sí Claro Decía Pero no sé Si habías escuchado Que se cortaban las uñas Atrás del taxi Ah, sí, bueno Es variada Las personas Los pasajeros en general Hacen esas cosas Sí, suelen hacer Y se te cambian atrás Mi suegro me dice Que se cambian atrás Sí, también Tuvo oportunidades Que sí Que se han cambiado Se cambian la ropa atrás Sí, normalmente en la época De veraneo Van a las piletas Y las chicas, claro Chicas, chicos Charlas, sí, charlas Le hablas de política Y normalmente no No da eso, ¿eh? No, no, hay que tratar Ni con mi vieja Quiero hablar de política No, para nada Es horrible el tema Preparado Listo En todo Claro, pues se viene la pelea Es lindo, la verdad Hablar de política Y todo es interesante Lo que pasa es que últimamente Se cae la rivalidad Y no se habla de política Sino que es para pelear Y ahí qué sentido tiene Si es para pelear Igual así Me enganché Disculpa Preparado ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! El 14 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Señoras, señores Escuchamos una cosa Lo que va a pasar ahora Es hermoso Porque vos te podés ganar Vos te podés ganar Por escalera O por repetición Y si vos te ganás por repetición O sea, nadie Nunca En la historia Sacó Mismo número En las tres ruletas ¿Qué te da sacar Mismo número En las tres ruletas? Se puede dar ¿Por qué no? ¿Cómo no? Pero claro Ya tenés el primero El que elegiste vos Si sacás Mismo número En las tres ruletas Y es el que vos elegiste Te llevas El taxi cero kilómetro Y doscientos mil pesos Encima del taxi cero kilómetro Estás en la segunda ruleta Ponete ahí Porque acá tenés que sacar Trece Catorce Quince O libre Ah, bien, bien Ahora si sacás catorce Tenés la posibilidad De los doscientos mil Además del taxi cero kilómetro Bien, bien Trece Catorce Quince O libre Se prepara Pero para también Que está Diecinueve Tiene que sumar Tapari Al menos para empatar Pero gana con veinte Preparado Diecinueve Listo Para Algo para decirle a Tapari Antes con ti Que no se Preparado No, te digo Compitiendo desde un fair play Preparado Listo Ya Diecinueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Vamos, vamos, vamos Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Ay, la cortita de Tapari Lo miró, eh Ah, no, lo miró Bueno Excelente Señoras, señores Rodrigo Tapari Le da premio Entonces mirá 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 A Camilo Vivas Cristian 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 Preparado Entonces ¿Quién te está mirando Cristian En este momento? Y todas mis amistades Compañeros de trabajo Mis familias Que seguro que están Detrás de la De la imagen De la pantalla Escuchame Cristian Sí ¿Qué número sacaste En la primera ruleta? El catorce El catorce Y ahora ¿Qué tenés que sacar? Y volver a repetir Si es posible Si es posible Y si no ¿Cuál te sirve también? El 15 o 13 Y si no ¿Cuál otro también te sirve? Y el libre Preparado Listo Entonces Para tirar 13 14 15 O libre ¿Listo? Tira Vamos 13 14 15 O libre 13 14 15 O libre Me gusta Dale No No se puede creer Es increíble Es increíble Increíble Inquimia lo cerca Del libre Que quedó Lo cerca Del libre Escuchame una cosa Escuchame una cosa Vos elegiste el catorce ¿Por qué lo habías elegido? Por las hamburguesas Justamente Dos catorce Y por la licencia Por las dos catorce Claro Porque ahora Si vos adivinas Estas tres imágenes Te llevas Un año De hamburguesas Dos catorce Uff ¿Cuántos son de familia? Y Ocho Elegiste el catorce Por las dos catorce Por favor Que sean las hamburguesas A ver A ver Esto es imagen y pista Pero son tres Eso es lo difícil Mirá la primera imagen ¿Quién es? Jalito Vela A ver Jalito Vela Correcto Perfecto Segunda imagen ¿Sabés? Del rock nacional Siempre lo van a poner Entre los tres primeros Si hay ranking Si hay podio Del rock nacional Siempre lo van a poner Entre los tres primeros ¿Quién es? Charly García Puede ser A ver Correcto Perfecto Y viene la última Castro Luciano Castro ¿Eh? Castro ¿Lo reconociste? A ver Sí, sí Ahora ¡Excelente! Y sí Y claro Excelente Un año De hamburguesas Dos catorce Las más ricas Las más sabrosas Felicitaciones Gracias No, gracias a vos Gracias, muy amable Ah, no, muy amable Me dice encima un genio Tiene un año De hamburguesas Dos catorce Son riquísimas Tienes el olorcito Cuando las estás cocinando Se te hace agua la boca Además son sintag Apta para celíacos Son para todos Y vienen con premio Volvieron este dos mil veintiuno Los cincuenta mil pesos En efectivo Hay otros nuevos cincuenta mil Más Que estás esperando Ingresados Catorce.com.ar Y enterate Si acertás Cuántas cajas de hamburguesas Hay en el freezer Dos catorce De los web Te ganás cincuenta Luquitas Y pueden ser tuyas Qué bueno Empezá bien el año Fuerte el aplauso Para Rodrigo Tapari Bien fuerte El aplauso Para mi amigo Gustavo Conti Bien fuerte El aplauso Para ella Para Kate Rodríguez Fuerte el aplauso Para el Dippy ¿Eh? ¿Se terminó? Sí se terminó Dippy Uy no se pone mal El Dippy Cuando se termina Fuerte el aplauso Para Hernán Drago Bien fuerte El aplauso Para Camila Cavallo Gracias Roya Por vestirme Visítalos en RoyaShop.com.ar Chau loco Chau chau